Pensamos que sí, que finalmente va a quedar inaugurado el túnel de Avenida Italia, al menos en una de sus sendas, la que permite ir hacia el centro. Intamuso, ¿está ahí del otro lado? Sí, buen día. Estamos por acá. En realidad, la habilitación ya ocurrió hace unos minutos. Ah, qué bien. Ya está funcionando el sentido hacia el centro de este túnel. Perfecto. Yo, para venir al canal, me la jugué, cambié mi recorrido habitual, que era por Ramón Anador y luego atravesando el Parque de los Aliados para ser el primero y llegué demasiado temprano, me parece, pero bueno, ya está funcionando. Está funcionando y el primero fue, no recuerdo la marca del auto, pero me quedó grabada la cara del conductor, que realmente no la esperaba tampoco, porque fue bastante casual que en ese momento lo decidiéramos habilitar. Fue una obra de muchos meses. ¿Podemos recordar un poco cuál era el sentido de esta obra? Y concretamente, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué es lo que falta para que esté todo inaugurado? Bueno, sí. Primero, recordar que es una obra del Fondo Capital, un fondo de financiamiento que se generó en la ciudad. Nosotros, como Departamento de Movilidad, ejecutamos cuatro grandes proyectos. La Avenida Beloni, la Avenida San Martín, la Avenida Civils, que era Camino Civils, y ahora empezó a llamarse Avenida Civils. Y este proyecto son parte de ese Fondo Capital que se consiguió con mayoría especial en la Junta Departamental. Creo que es momento también de reconocer y agradecer a aquellos ediles de la oposición que apostaron a este Fondo Capital. Qué bueno que nos está permitiendo, de alguna forma, ya estar culminando esas cuatro grandes obras. Una obra que empezó en abril del 2019. Una obra compleja desde el punto de vista técnico. Pero que, bueno, que lo que viene a solucionar es lo que ya no tenía solución en superficie. Los equipos técnicos habían hecho todos los análisis, las simulaciones. Y, bueno, ya no había manera de ajustar más el semáforo. Y se interrumpían tres ciclos de semáforo para quien venía por Ricaldoni en horario pico, lo recordarán ustedes, quien venía desde el Estadio Centenario por Ricaldoni para ir hacia 8 de octubre. Tenía una cola de auto bastante importante. Bueno, ese es un poco el principal objetivo, además de acortar a la mitad los tiempos de viaje de Avenida Italia entre Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas. Pintamu, su desear, sin que la obra comenzó en abril del 2019, ¿se tardó lo que estaba proyectado o fue más de lo que se pensaba? Fue algo más. Tuvo algunos desvíos en el cronograma por diferentes motivos. La complejidad técnica de la obra también, el tiempo, el clima. En cuestión de obras viales que son al aire libre, bueno, siempre estamos de alguna forma mirando hacia el cielo a ver cómo se comporta y cómo ayuda o no ayuda la lluvia, sobre todo. Más allá de eso, el desvío no es significativo. Y bueno, estamos realmente, más allá del análisis del proceso de la obra, que ya habrá tiempo para hacerlo, estamos de alguna forma invitando también a la población, a los ciudadanos y a los vecinos y a las vecinas de Montevideo y a quienes nos visitan, a que se den una vuelta, lo conozcan, lo disfruten. Y bueno, porque creo que también soy de los que creo que la vida es un poco eso también. Sí, yo cuando era niño y vivía en el interior, pasar por el túnel de 8 de octubre era toda una experiencia, ¿no? O sea, era casi que obligado cuando veníamos a Montevideo. Me imagino que iba a pasar algo similar con los niños y este nuevo túnel. Ahora se inauguró, entonces, la parte que va hacia el centro de Avenida Italia, ya se había inaugurado el cruce por centenario, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando, en lo sustancial, está faltando habilitar el sentido hacia el este para que quede el túnel a pleno funcionando. Luego el proyecto se sigue desarrollando en la zona, porque si ustedes la recorren van a ver que hay todavía terminaciones, algunos pavimentos externos que tenemos que culminar, algunas bicisendas que tenemos que culminar, la conexión entre la bicisenda tan importante y tan exitosa de esta última que se construyó en el cantero central de Avenida Italia, le falta la conexión con la parte oeste de Ricaldoni, y eso, bueno, todas esas culminaciones se van a dar en dos o tres meses más. En dos o tres meses más estaría, entonces, terminada la obra completa. Exactamente, la idea es terminar en junio, siempre haciendo la salvedad que el tiempo nos permita avanzar. Ahora, al momento que estamos ahora y luego también cuando termine, ¿cómo va a ser el tránsito por los que vienen por Ricaldoni? Algunos que van hacia 8 de octubre, otros que era tradicional doblar por Avenida Italia, ¿eso se va a poder seguir haciendo? Se va a poder seguir haciendo, las modificaciones son, la mayoría son para mejorar, o sea, la doble vía que es parte de este proyecto, que se pudo construir en la Avenida Manuel Albo, permite ahora para quien viene por Ricaldoni desde el lado oeste, o sea, desde la fuente luminosa, algo que antes no se podía hacer, ahora se puede venir por Ricaldoni y continuar por Albo para buscar 8 de octubre, eso no se podía hacer y ahora se puede hacer. A nivel de lo que es el giro desde Avenida Italia hacia Ricaldoni para poder tomar Soca o tomar Ponce, eso se va a poder continuar haciendo. La única cuestión, la precaución que hay que tener es el punto de encuentro entre el sentido este que estamos inaugurando del túnel, o sea, la boca del túnel, la salida del tránsito del túnel, propiamente dicho, se va a encontrar en un momento con el tránsito que circula por la parte superior del túnel, o sea, por el costadito del túnel, bueno, allí hay un punto de encuentro que hay que tener la precaución, todavía no está culminada la señalización definitiva que va allí, hay señalización de obra, lo que también pedimos y aprovechamos el momento para pedir la precaución siempre que hay una obra nueva y hay modificaciones en el tránsito, tenemos que dejar pasar unos días para que todos nos habituemos a esos nuevos movimientos. ¿Y los que vienen por el estadio y tomaban o Garibaldi rumbo a 8 de octubre, o tomaban por Avenida Italia hacia el centro, eso también se va a poder hacer? Eso se va a poder hacer normalmente. ¿No está habilitado todavía? Está habilitado en este momento, sí, desde el estadio, Ricaldoni, hacia Centenario, hacia 8 de octubre, para tomar Garibaldi, todo ese movimiento fue lo que se habilitó antes de esta etapa. ¿Y doblar a la izquierda en Avenida Italia? También, también, como era antes. Como era antes. Sí, sí. Cuando arrancamos la conversación, usted mencionaba varias de las obras del Fondo Capital vinculadas a la movilidad, Belón y San Martín, Civils, bueno, Avenida Italia. ¿Hay otras obras más que están afectando la movilidad, como, por ejemplo, obras de saneamiento, pero que también implican cortes de tránsito? O sea, en los últimos años, si bien es positivo que se hagan obras, Montevideo se ha vuelto una suerte de carrera de obstáculos. En este momento, ¿cómo estamos en relación a eso, aspirando, digamos, a una normalidad y que el flujo de tránsito se vuelva menos interrumpido? Bueno, estamos culminando ese pico, ese shock de obras que tuvo Montevideo. Obviamente que fue también una decisión tomada, porque hay que recordar que este shock de obras se pudo llevar adelante por el Fondo Capital, que ya les mencioné, que es un fondo de financiamiento, y además por el otro fondo de infraestructura metropolitana, que se construyó con fondos del anterior gobierno nacional para Canelones y Montevideo. Teníamos un flujo financiero importante, pero también, como todos los fondos que se construyen, tienen fecha de finalización, fecha de inicio y fecha de fin, y además de eso, hay organismos externos que nos están controlando las obras, y bueno, dijimos y tomamos la decisión, vamos a hacer este shock de obras, vamos a hacer el esfuerzo. Creo que todos los montevideanos nos fuimos acostumbrando a esa situación con las molestias que obviamente se generan, pero también fuimos agarrando entre todos la práctica de cómo realizar bien los desvíos. Este creo que es un ejemplo claro, una obra que tuvo desvíos muy importantes de avenidas, muy importantes como Avenida Italia en la ciudad, que transcurrieron de forma fluida durante todo el tiempo. Lo mismo está pasando con la construcción del viaducto en la Rambla Portuaria, en donde tuvimos que hacer ingresar a la ciudad todos los accesos a Montevideo por dos calles como son Paraguay y Rondó. Con todas las medidas del caso, los desvíos están comprobados que funcionan y son necesarios para poder avanzar. No sería posible mantener y avanzar en infraestructura en la ciudad sin causar molestias en el tránsito. Pablo Intamuz, subdirector de Movilidad Urbana de la Intendencia, gracias por la entrevista y felicitaciones por la inauguración parcial por ahora de la obra. Gracias a ustedes por esas felicitaciones y además por habernos acompañado durante todo el proceso logrando informar a la población que es otro de los grandes objetivos. Muchas gracias. Un abrazo.